... pues para conocer el nuevo rostro del Parque Central de Estelí, al final concluyó, pues recientemente este espacio fue inaugurado y aperturado para los estelianos. Esta información, por supuesto, la estará presentando en breve Helen Solís. Antes queremos recordarles a ustedes, a nuestros amigos televidentes, que nos pueden sintonizar también a través de nuestro portal informativo www.telenortenic.com. Ahí pueden encontrar noticias tanto nacionales como internacionales y, por supuesto, pues estaremos también dando a conocer noticias de interés internacional. ¿Ya estamos listos con la información? Bueno, nos dicen entonces que tenemos un pequeño problema técnico, así que también queremos recordarles a ustedes, amigos televidentes, que nos pueden llamar a nuestra línea telefónica para cualquier denuncia a través de su barrio. Nos pueden llamar al 2713-7549 o a nuestra línea celular al 8830-7857 y usted se pondrá en contacto con nosotros. Bien, nos dicen que vamos entonces ya con nuestras noticias y un grupo de albañiles que elaboraban en la construcción de un motel junto a su empleador con mantas en mano, realizaron un plantón en la entrada al barrio Santa Elena ante el desabastecimiento de agua potable que sufren desde hace varios días. Situación que les impide desarrollar sus jornadas de trabajo con normalidad. Veamos a continuación. La situación seria que tenemos es que no nos llega una pringa de agua y eso que se entienda así, que parece mentira. Nosotros nos bastaría que con una hora, dos horas, nos llegue y llenamos nuestros tanques, nuestros baldes para bañarnos, para asearnos, para lavarnos la boca, para cocinar y para hacer uso de ella sed, tomarla. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo la sed, que se entienda. Se dice que supuestamente todos estos hombres son trabajadores suyos, que usted es el único a la verde aquí de la zona. Mire, yo, con honor a la verdad, estoy haciendo esa construcción que ustedes pueden enfocar, aprobada por el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Bajo la ley 306. Sí, pero estamos hablando de que supuestamente no hay más pobladores, que pobladores solo es usted y que toda esta gente que está aquí son trabajadores suyos. Yo, además que vivo aquí, soy afectado, pero no solo yo, es afectado todo el barrio y lo pueden comprobar en cualquiera de las casas donde ustedes lleguen del barrio Santa Elena. ¿Por qué no se sumaron aquí a este plantón? Aquí están varios de esos, están varios. Trabajadores de aquí son los que venden casco y son los trabajadores. El resto son población de ese barrio. Ya escucharon, sí, lo que está diciendo el funcionario de NACAL, que le van a dar respuesta, dice lo antes posible. Él dice que nos va a dar respuesta a partir de las dos y medio de las cinco y media. Esperamos que sean ciertas sus palabras. Aquí nosotros, si no es así, le vamos a tomar la carretera. Y espero que no siga cambiando, que no siga mintiendo porque dice que soy solo yo. Basta y sobra que él compruebe al lado, a la esquina, a la media cuadra, para allá, frente al hospital, el otro barrio, que aquí no viene el agua. No es solo a uno. No es solo esa construcción. Eso es inaudito. Entonces, qué ilógico que le llegue al resto y a mí no. Qué ilógico eso. Hay una piedra atravesada. Eso no es cierto, hombre. No, no, porque a ninguna casa, ni entre mujeres, ni a la terraza colombiana, no llega el agua. Él dice que le llega a esa señora y no es cierto. Y hasta el punto llegaron trabajadores de NACAL y un representante del gabinete del barrio Santa Elena, quienes aseguraron que aunque hay desabastecimiento de agua en el sector, el vital líquido no ha sido suspendido por varios días, como aseguraban los manifestantes. Sin embargo, buscarán alternativas para dar una respuesta a la demanda de este empresario. Entonces, lo que está haciendo la huelga son los trabajadores y hierro, por la construcción que están haciendo, ¿verdad? ¿El barrio carece, en realidad, de agua? El barrio, nosotros lo estamos sectorizando de dos y media a cinco y media. Toda Santa Elena tiene agua en ese momento, gracias a Dios. El problema de él es que no ajusta con el agua para la construcción que está haciendo, que parece que es de turismo, ¿verdad? Entonces, nosotros ya nos comprometimos con él, que en la tarde nosotros ya venimos a verificar aquí para ver cuál es el problema, por qué solamente a él no le está llegando agua en ese momento, ¿verdad? Entonces, en el sector, algunas personas han manifestado, no sé si estarán aquí, pero habían dicho en su momento que también había carencia de agua en todo el sector. ¿Ustedes han buscado respuesta? Gracias a Dios, se ha resuelto, pues. Se ha resuelto y no solamente era Santa Elena, sino que estamos hablando de Santa Elena, Don Ergelope, Justo Flores, y ese barrio ya, gracias a Dios, les está llegando el agua. Ahora, se va a mejorar. Yo les explicaba que se va a mejorar, ¿verdad? Porque ya, gracias a Dios, ya se perforó el pozo, ya estamos en la línea de conducción y estamos muy cerca para que el agua le llegue a su casa, ¿verdad? Ahora, con la cuestión de la construcción, bueno, vamos a revisarla ahorita en la tarde, para ver por qué es que no le está llegando el agua a ellos solamente. Y me llama la atención ver a este montón de gente, trabajadores de la construcción de este señor, que están haciendo, pues ni nosotros que tenemos hijos aquí en el barrio, tenemos este problema. Yo no sé si hay una ley para esta gente, yo creo que así como proveen para el cemento o para el hierro, deberían de proveer para el agua, pues todas las construcciones. Pero realmente hay escasez de agua. Hay escasez de agua en todo este lío, y hay escasez de agua en el barrio Santelena. Nosotros estamos por sector aquí. Nosotros hemos llegado a pláticas con Enacal, refiriendo este problema, no solamente este, sino el problema de alcantarillado sanitario, pero entendemos que tenemos problemas con el agua potable. ¿En ese sector llega a Buenarra? Claro que sí, estamos por sector, hay cuatro sectores en el barrio Santelena, sector 1, sector 2, 3 y 4. Pero el sector 1 ahorita hay agua, el sector 2 viene después de 2 y media a 5 y media. O sea, pero siempre hay agua. Siempre hay agua. Tenemos un horario de agua, ¿verdad? Un horario de agua. Que yo creo que los compañeros que están aquí, en la parte de aquí alta, tendrán problemas por lo que sube. No, eso ya debería ser Enacal, ¿verdad? El que dé respuesta a esto, pero la realidad de las cosas es que sí, tenemos por sector. Pero en esta semana ha habido problemas con el agua, un serio problema. En otras informaciones, la Jefatura de la Policía Nacional en el Departamento de Esterí valora de positivo el plan de seguridad ejecutado durante la celebración de la Revolución Popular Sandinista en sus 36 años. La comisionada Juniette Cano, vocera de la institución, indicó que se dispuso de 280 fuerzas para brindar resguardo a las personas que se sumaron a la caravana que viajaron el pasado 19 de junio a la Plaza La Fe. Se dio pues la protección a toda la gran caravana que salió del departamento de Esterí, que fueron 153 buses, 80 vehículos civiles, ¿verdad? Se dio aproximadamente, y un aproximado de 10.500 personas que participaron en esta gran caravana, ¿verdad? El departamento de Esterí, al retorno también, pues, ¿verdad? Se le dio toda la protección debida. Se dio una cobertura muy especial sobre la vía Panamericana, sobre todo para garantizar tanto el avance en la llegada a Managua como en el retorno de Managua hasta Estelí. Esto implicó la ubicación de retenes sobre toda la vía Panamericana, desde el límite con Matagalpa, el sector de Las Cañas, hasta el límite con Madrid, ¿verdad? Por el sector del norte. En todo este tramo de carretera, que son 71 kilómetros de vía Panamericana, se garantizaron retenes, un patrullaje coordinado con el Ejército. Y eso, pues, contribuyó a que este plan, pues, los resultados fueran los resultados que tenemos, pues, conforme a lo planificado, conforme a las orientaciones que nos dio nuestro presidente, nuestra Jefatura Nacional de la Policía, y cumplimos, pues, ¿verdad?, con estos resultados. Es importante mencionar, pues, que tampoco se dieron alteraciones al orden público, la gente estuvo bastante ordenada, toda la población acató las orientaciones, ¿verdad?, que se les dieron para lograr el normal desarrollo, ¿verdad?, de esta gran caravana popular, de la alegría del pueblo de celebrar estos 36 años, ¿verdad?, de revolución, y, pues, gracias a Dios, están todos los compañeros y las compañeras en sus casas, pues, ya disfrutando, pues, ¿verdad?, de su desarrollo normal. Y en las últimas horas, la Dirección General de Bomberos brindó atención a varias emergencias médicas, entre estas, el traslado de pacientes y exterminios de enjambres de abejas. Durante las últimas 72 horas, atendimos un total de 14 servicios, de estos fueron 8 traslados de pacientes y 3 exterminios de enjambres de abejas y una atención prehospitalaria. De los traslados de pacientes, se atendieron 7, que fueron, este, por intoxicación alcohólica, hematoma y por crisis nerviosa. De estos se atendieron a 3 personas con generalidades desconocidas, 2 de sexo masculino y 1 de sexo femenino, de 30, 32 y 37 años. Se atendió a Lester Bonilla, de 21 años, con una posible fractura en el tobillo derecho. Esto fue en el encuentro deportivo del Río Lester Lee. Y una intoxicación alcohólica. Se atendió a Grady del Carmen Romero Hernández, de 44 años, con una fractura en el fémur. Y a Gabriel Iván Arteta, de 26 años, con un trauma cráneoencefálico, al ser atropellado por un bus. Y se atendió a Víctor Parrales, de 36 años, con un trauma en la frontal y escoriaciones en el anterazo izquierdo. Un rescate de personas que fue lo más relevante el día de ayer, que esto se originó al hacer contacto con una línea primaria de 14.000 voltios, donde los puntos de quemadura fueron en la espalda y de salida fueron en los miembros inferiores, que fue al señor Genaro López Guillén, de 30 años. Este se encontraba colocando una tapagotera en la parte superior del techo de una vivienda. Aquí se trabajó con miembros de la Cruz Roja para hacer su traslado. ¿El estado de salud? Bueno, el estado de salud él iba estable, pero llevaba quemaduras de consideración de segundo y tercer grado. Entonces se llevó, se trasladó hacia el hospital para hacer las observaciones por los médicos de turno. Tres exterminios de enjambres de abeja, que fue en el parque central, en el barrio Villa Esperanza, y en el barrio Guanarge López, donde no hubieron personas afectadas, ¿verdad?, por estos insectos. Escuchábamos declaraciones del capitán Omar Cruz, miembro de la Dirección General de Bomberos de Estelí. Y en otras informaciones, la espera de más de un año para conocer el nuevo rostro del parque central de Estelí, al fin concluyó, pues recientemente este espacio fue inaugurado y aperturado para los estelianos. Helen Solís nos tiene el siguiente informe. A pesar del constante desarrollo que el municipio de Estelí ha tenido en los últimos años, sus habitantes no contaban con un parque que brindara las condiciones para recrearse, situación que quedó en el pasado con el proyecto de remodelación del parque central, que después de un año de permanecer cerrado, fue abierto con un nuevo rostro para los estelianos. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo lo nuevo, la remodelación, todo bien bonito está. Ahora que lo que es cuidar... Está bonito porque lo remodelaron. ¿Venías antes al parque? Sí. ¿Y te gustaba? Sí. Pero estamos mejor ahorita porque lo remodelaron y pusieron huevos. ¿Te gustan esos huevos? Sí. Le damos la alegría a los niños, también de todo el pueblo esteliano. ¿Era necesario tener un parque así aquí? Claro, creo que es necesario no solo en Estelí, sino que en todo Nicaragua. El proyecto de remodelación del parque 16 de julio ha sido uno de los más costosos, ejecutado este año por la comuna esteliana. Se invirtieron más de 9 millones de córdobas en la construcción de plazas y juegos infantiles. El parque ostentoso ni nada parecido a Disney, como pueden hablar. Es un espacio para la familia, que tiene amplitud, que tiene plazas, pequeñas plazas, atracciones para niños. Una alternativa, ¿verdad? Para estar tranquilos, para estar en familia, para estar en comunidad. El ordenamiento de comerciantes con la construcción de módulos y las casetas para ilustradores fueron algunos de los aspectos esenciales para llamar la atención de los visitantes y de las familias estelianas. Vemos que hoy, ¿verdad? Ellos están en un lugar, en un lugar digno, como se lo merece, donde no se van a mojar, donde no se van a soñar, en un ambiente bonito. Poderán de esta manera ellos dar una atención de calidad a todos los clientes. Vemos que los fios son de calidad. A la inauguración del parque, asistieron más de 5.000 personas, quienes compartieron con familiares y amigos de un ambiente cultural, a la vez instaron al cuido y protección de este nuevo proyecto. Es más seguro, solo esperamos que los padres les pongan más mente a los niños, que no arranquen las plantas, no dañen los juegos, y que también los mayores respeten, andarse montando los juegos de los niños, para que así duren más. No se monten a los juegos y que los cuides. ¿Se suben los adultos a los juegos? A veces. No lo daña. ¡Es basura! Luego del corte de cinta de inauguración de este ansiado proyecto, la Municipalidad cerró la noche con juegos pirotécnicos. Les informo, Helen Solis. Gracias, Helen, por este importante informe. Bueno, y ahora el compromiso de todos los estelianos es cuidar y conservar para mantener bonitas las instalaciones de este nuevo parque central. Nosotros nos despegamos brevemente de las informaciones. Ya regresamos, nos vamos a un corte comercial y, por supuesto, usted mantenga siempre su sintonía a través de Noticiero Telenorte.